Se lleva la cabra, deja la cabra en la isla, vuelve con el bote solo, agarra la lechuga, se lleva la lechuga en el bote, deja la lechuga y agarra la cabra, se lleva la cabra, deja la cabra y se lleva el lobo, se lleva el lobo donde está la lechuga, el lobo y la lechuga no le pasa nada, vuelve con el bote solo, se lleva la cabra y vuelve. Muy bien, 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 no, porque este es conocido, digamos, no aclaraba que podría ser un solo, ya, se le ponen de la música, se le ponen de la música, se le ponen de la música, se le ponen de la y Alicia, la combinaciónouter fuera de la música, se le ponen de la música, se le ponen de la música y a la música. events, eventos, grotegores o opulenteészinee, escenília la conozca fórum rot savusoria2. difficult, 34, 35, 35, 37, 38, 88, 38, 18, 37, 39, 39, 30, 他이�こん man en ese video.